Hola, mi nombre es Alicia, soy alumna de Juan, de uno de sus cursos, porque soy alumna de algún curso más, uno de sus cursos que es el de Acutaping. Me gustó mucho por la profesionalidad con la que transmite los conceptos, la cercanía, se nota el bagaje que tiene también como profesional de la enfermería, entre muchas otras formaciones, es divertido, que es muy importante también. Y si tienes interés en aprender a usar este tipo de técnica, sin duda estás en las mejores manos y obtendrás muy buenos resultados. Yo lo aplico de manera bastante habitual y además es muy fácil y tienes resultados óptimos. Así que te animo, si le estás dando vueltas, no te lo pienses y hazte el curso de Acutaping con Juan que vas a triunfar seguro.